La expansión del reconocido Teatro Colón se ha visto envuelta en una serie de pormenores que han impedido su culminación. La Contraloría General hace acompañamiento a la veeduría ciudadana encargada de la obra. Cualificarlos, capacitarlos y recibir una información técnica, facilitarles esa información, hacer seguimientos en campo, en la obra, para que la veeduría verifique lo que se está haciendo y si se lo está haciendo de acuerdo al cronograma y las condiciones del contrato. Según el Ministerio de Cultura, el estado del suelo ha sido complejo, la excavación de mayor dificultad y ha requerido, por lo tanto, de más inversión. Lo que estamos verificando son si esos imprevistos, cómo se asumieron, cuánto impactaron esos imprevistos al presupuesto general de la obra y en ese sentido, de dónde está saliendo también o qué actividades se dejan de realizar para cubrir lo que significa asumir los imprevistos de obra que van saliendo. La obra, que involucra la expansión del teatro y la renovación de la Casa Liébano, ha requerido de más de 75 mil millones de pesos, piden 50 mil millones más para terminarla y tiene un retraso del 50%. La Contraloría podría investigar si se incumple su pronta terminación.